Voy a dar la cara y a decir que el problema se ha solucionado. La comida se va a retrasar unas horas. ¡Pero muévanse ya! Traigan al especialista. Al parecer podemos tener un retrato hablado. Y detengan al hombre que acaba de salir del cuarto, que al parecer es el padrote de esta mujer. Sí. Bueno, voy para allá. Yo voy, pero volveré. Sí. Sí. Bueno, ¿chu? ¿Chu, chu, chu? Ay, yo... ¿Chu? Sí, o sea, ¿chu? ¿Un anciano? Sí. Un anciano que te rescató, que salvó a una muchachita de ser violada, se despachó a dos delincuentes y desaparece a otro. Ah, parece un soldado retirado. Aquí tengo dinero para pagarte, ¿eh? No se trata de eso. Por favor, retírese. No se me acerques. ¿Cuánto quieres por un árbol? Ay, por Dios, señor. ¿Qué? Ah, tú eres el chulo, ¿no? Mira, recoge ese dinero que es para ello. Cuidado, por favor, cuidado. Cuidado, por favor, no. Por favor. ¿Qué pedo? Ya, ya, ya. ¡Muérale, mami! ¡Ya, ya, ya! ¡Mamita! Ay, chiquitita, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Crees que necesita un psiquiatra? No vamos a hacer eso. No es posible que no podamos hacer que sea feliz. Cálmate, Martín. Ahí está Carla. Carla no está loca. Ahora te voy a poner junto a ella para que se acompañe. Así ya no va a andar dando lato. Y tú, por favor, no me vayas a salir con andar penando por ahí también, ¿eh? ¿No será que andas en tus días? Tienes diez minutos para enviar esos planos a mi computadora. Y más te vale que sean perfectos. Entiende, ¿eh? No estás tejiendo un suéter que puedas hacer y deshacer cuando tú quieras. ¿Qué pasó, Tania? Licenciado, vienen a dejarle un citatorio. ¿Un citatorio? ¿De qué? Parece que la señorita Teresa Linares y la señorita Beatriz Ramos lo acusaron por acoso y violencia laboral. Estos zapatos, ¿cuánto cuestan? Solo 23 mil pesos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sirve para caminar en la luna? ¡Eh, eh, eh! Espera, espera. ¿Tú a dónde crees que vas? ¿Cuál bicicleta? ¿Cuál bicicleta? ¿Cuál bicicleta? ¿Cuál bicicleta? ¿Cuál bicicleta? ¿Cómo broke? Gracias por ver el video.